Imágenes exclusivas que presentamos a continuación. Su ferocidad fue aniquilada de un certero balazo. Alexis Batán Ramírez tuvo que rendirse tras resultar herido de un balazo en el tórax cuando intentaba escapar con sus dos cómplices llevándose 200 mil soles de la galería Unicachi. La gente rodeó la escena. Querían ver de cerca a quienes desataron el terror en esta concurrida zona de San Martín de Porres. Un ileso, otro herido, cuya sangre brotaba ante los impactados transeúntes. Desde lo alto de los edificios, los vecinos registraban imágenes como esta. Nunca antes habían visto semejante tiroteo. Este es el testimonio del aterrado comerciante que acudió a pagar a la administración de la galería en el instante en que se dio cuenta del atraco. No, fue a pagar lo que es mantenimiento, luz a la galería y en las partes lo más estaba el chorro y me meten adentro con ella. Me traen un cachazo en la cabeza y me sacaron la plata y me sacaron el celular. El robo se produjo en circunstancias que estos tres delincuentes entraron a las oficinas administrativas de este mercado reduciendo a todo el personal administrativo y con armamento de fuego, revólver, pistola y una granada de guerra lograron extraer aproximadamente un monto de cerca de 200 mil soles. Cuando los delincuentes escapaban a bordo de ese taxi color blanco, los agentes ternas camuflados en la zona lograron atraparlos después de una espectacular persecución. Ningún tiro de los delincuentes alcanzó a los agentes, pero uno de los delincuentes fue impactado en el tórax. El tercero de ellos se dio a la fuga. Los detenidos, pese a que fueron descubiertos, armados negaron su participación. ¿En qué trabaja? ¿Qué trabaja? En obra. En obra. José Melgarejo fue puesto a disposición de la fiscalía. Su cómplice, Alexis Batán, se recupera en el hospital Casimir Ulloa, mientras que la policía trabaja para encontrar al tercer delincuente que se dio a la fuga. Bueno, y ese tercer delincuente tiene que aparecer sí o sí, porque los dos que ya cayeron, que fueron capturados por la policía, a la lado van a tener que hablar, porque están los videos, están las pruebas contundentes. Este que dice, no frente a la pregunta de los periodistas, no, yo trabajo en obra. ¿Cuál es su obra? Robar. Por suerte también hay que decirlo, porque hay que destacar la buena labor policial, se logró recuperar el monto sustraído. 200 mil soles, un montón de plata, que es producto del trabajo de la cantidad de personas que tienen local. Es justamente en ese centro comercial.